En la segunda parte fuimos mucho mejor, pero bueno, se sabía que íbamos a sufrir, pero estamos contentos de llegar a la final, muy orgullosos de todos los chicos que se merecen. Es un camino muy largo todo eso, para llegar a la final tú sabes cómo es, no es nada fácil y hacerlo dos años seguidos, bueno, hay que felicitar a toda la plantilla para llegar a la final. Algo especial seguro que es, porque es un club que ha sido también muy importante para mí en mi carrera de jugador y lo guardo como un club que me ha dado todo también. Entonces es algo especial, pero bueno, luego al final tú sabes cómo es, yo ahora estoy con el Real Madrid, también el club de mi vida y bueno, va a ser una bonita final. Sí, que ellos salieron fuerte, además jugando segundo balón, nos metieron mucha presión, balón arriba y ganaron muchos balones segunda jugada y bueno, y el gol de córner, luego penalti, pero el gol de córner que bueno, que estuvimos un poco menos atentos y cuando, bueno, es parte del fútbol. Pero se sabía que íbamos a sufrir, pero se sabía también que con tranquilidad y con paciencia nosotros íbamos a encontrar ocasiones y bueno, después de los 25 minutos cambió totalmente. La segunda parte, como te dijo Isco, encontramos sobre todo nosotros nuestro juego y sobre todo a Isco entre línea que ha sido, como siempre, cuando tienes a uno que se mete entre línea con su calidad, le haces daño al rival. Llegar, sobre todo a la segunda vez, seguir en una final yo creo que es el trabajo de todos, ha sido impresionante, no es todavía terminado, no se ha terminado aquí porque todavía nosotros nos faltan tres partidos de liga, muy importante, pero vamos a tener tiempo por pensar luego en la final, por eso que contentos, la verdad es que contentos y orgullosos de todos los jugadores. Es que tiene una tranquilidad con el balón que es impresionante, entonces sabemos que él con el balón no se pone nunca nervioso y bueno, su experiencia ha sido fundamental en nuestro juego. Como Isco, como Toni Kroos, como Toni Kroos y como todos, cada uno en su papel y por eso que bueno, es un labor, es un trabajo de todos y hay que felicitar sobre todo a todos. Teniendo esta plantilla porque yo creo que ellos hasta ahora han sido fenomenal, todos y el mérito es de todo, yo lo tengo también, pero sobre todo como siempre, es mérito de la plantilla porque son ellos que están en el campo y que sufren y que corren y que luchan y que piensan que todo esto es posible porque con un trabajo, con echar siempre el máximo en el campo, bueno, tú consigas cosas. Gracias. Gracias.